Natalia, buenas noches. ¿Cómo estás Claudia? Muy buenas noches, buenas noches Nilce. Claro, estamos acá en la Plaza San Martín, no solo un centro neurálgico, sino también, me atrevería a decir, Claudia, un centro que muestra muy bien la polarización que hoy día se vive en Perú. Hace pocos instantes ya ha empezado a irse la gente que se congregó a favor y en contra de Pedro Castillo, justamente en esta plaza. Por eso decía yo que es el símbolo de la polarización. Justamente por acá ustedes pueden ver que todavía hay un despliegue policial porque hubo algunos enfrentamientos entre personas que defienden al gobierno de Pedro Castillo en su peor semana, desde los ocho meses que lleva al mando, y también quienes están en contra y están exigiendo directamente su renuncia. Las manifestaciones de hoy día no fueron tan masivas como las que vimos durante el día martes, cuando el presidente Pedro Castillo decretó un toque de queda acá en Lima y también en Callao, pero aún así el descontento se siente, y el descontento se siente principalmente por lo caro que está haciendo la vida acá en Perú, la peor inflación en 24 años. Tenemos declaraciones justamente de esta polarización que se vive en Perú en esta crisis que afecta al gobierno de Pedro Castillo. Yo los invito a escucharles. Venimos acá en protesta porque no le dejan gobernar al presidente Castillo, eso es una cosa inconcebible, no respetan la democracia, el pueblo votado por el presidente Castillo, déjenlo trabajar, ¿qué pasa el Congreso? ¿Es mejor que lo sigan entonces? Si no le dejan trabajar al presidente, el presidente tiene que resolver los problemas del país. Eso no es cierto para nada que no se le ha dejado gobernar, ellos se han dedicado a robar, a robar, a utilizar los puestos para poner a sus familiares, a sus grupos cercanos, con antecedentes, criminales, policiales, vínculos senderistas, eso no es cierto, ellos no han hecho nada y por todas partes solamente hay robo y robo. En la suma y resta, el 68% de los peruanos está en contra del presidente Castillo, ahora la gran pregunta es si va a dejar el poder. El gobierno, más bien el Congreso, perdón, ha intentado vacarlo en dos oportunidades, no ha conseguido los dos tercios que se necesitan para aquello, pero hay que ver si el descontento social alimenta ese malestar en el Congreso para que se sumen otras 32 personas a votarlo en contra. Hay quienes que están pidiendo, por otro lado, que lo dejen gobernar, porque no lo ha podido hacer según la parte que lo defiende. Así que esa polarización se vive aquí en Perú, en esta, como les decía, la peor semana de Pedro Castillo. Hay que ver qué viene en el futuro, la verdad es que es bien incierto por lo que nos han dicho también los analistas. Nosotros vamos a seguir acá en la capital de Perú para reportarles, por supuesto, esta crisis que afecta al país, no solo en estos últimos ocho meses, sino también hace ya seis años con cinco presidentes en este país. Claudia. Claro, Natalia, muchas gracias por ese informe. Afortunadamente hasta ahora, ¿no, Claudia? No hay mayores efectos incidentes en esta manifestación como vimos la vez pasada, ¿no? Sí, hubo seis muertos en los últimos días de protestas, donde hubo bloqueo de carreteras, ¿no es cierto?, huelgas, y protestas de distintos gremios, de los camioneros, el profesorado, las personas que reclamaban también por el costo de vida, la alta inflación que también está golpeando a los peruanos. Gracias. 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 Gracias.